... Estamos ubicados en el centro de barrio número 1, Uruguay, que hoy será declarado Monumento Histórico Nacional. La biblioteca, reconocida biblioteca del departamento de Tacuarembó, donde supe venir en su momento a ojear los libros y a estudiar, si así se puede decir, también para hacer luego el liceo número 2. Aquí vamos a hacer una recorrida por este centro de barrio. Esta es una de las galerías centrales y esta es una de las esplanadas principales que la gente solía venir a patinar aquí, pero es también una esplanada que está para los actos públicos. En esta oportunidad ya se ha instalado desde otro sector, pero de todas formas es uno de los lugares centrales que tiene el centro de barrio. Esta es la galería central de esta galería. Allá había un teléfono antes, allá sobre el final, un teléfono público que era muy utilizado en su momento. Y ahí están los murales. Uno de ellos ya es patrimonio cultural, los murales de Jonio Montiel, que está hecho en un material de chapa que realmente es maravilloso. Es uno de los murales más bonitos que tienen los centros de barrio, mural y esmaltado, de chapa y esmalte, que ha sido últimamente reconstruido. Esta es la biblioteca, la ya, digamos, antigua biblioteca. Imagínense ustedes que tiene 70 años, más de 70 años. Están llegando los niños de la escuela. Todavía no arribó el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, pero está a minutos nada más de llegar aquí al centro de barrio número uno, uno de los pinos característicos del centro de barrio. Y decía que les vamos a mostrar las particularidades que tiene este centro, que lo conocemos como si fuera nuestra segunda casa. En las áreas destinadas al deporte, esta es la cancha de voleibol. Está así porque es la que más uso se le da, al igual que la cancha de básquetbol. Aquí, para que ustedes vean la particularidad, aquí se dictan cursos de corte y confección y otros, pero la idea principal del arquitecto Walter Domingo es que este, esta área, este edificio... Miren, aquí perdieron una cédula a alguien. A ver, perdieron una cédula. ¿Quién es? María Cristina. Perdió la cédula, María Cristina. Gracias. Pero solo la cédula, ¿eh? Estoy con Daniel Montesdeoca acá. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, ¿estás vos? Bien, muy bien. Bueno, muchos años también integrando la comisión del Centro de Barrio Número 1. Una jornada muy especial que viven todos ustedes hoy. Sin duda, sin duda. Imagínate tú que el otro día escribí una frase en el Facebook y decía No escuché lo que dice, sino fijate lo que hace. Digo porque considero que las palabras se nos llevan bien. Un día ahí enfrente, en los años 50, estaba don Raúl Goyenola mirando películas de lo que era la revía de la Borde y dijo, algún día ustedes van a poder mirar las películas sentados ahí en la tribuna. En las gradas. En las gradas. Y así fue. Viste, yo le estaba comentando a la gente que hoy día se dictan cursos aquí en esta área, pero la idea de Walter Domingo era que aquí fuera una guardería para los niños de las lavanderas que estaban justamente allí, que es el lavadero, ¿verdad? Sí, ahí había una plaza para 12 trabajadoras que trabajaban en las piletas, lavaban a mano en esa época y el secadero era un tendido de ropa que estaba ahí atrás, en la parte de donde está la charlasquera y todo eso. Y acá estaba destinada para los niños de cada lavandera un tipo de guardería donde la cuidaban. Qué visión, ¿no? Y qué compromiso también con las personas más necesitadas. En ese momento las lavanderas realizaban el trabajo para sus familias, pero era también el sustento que ellas tenían. Sin duda que sí, fue pensado para la gente del barrio, fue pensado para que el pueblo registrara. Por eso que hoy existen todavía las comisiones, las mesas ejecutivas que le llamamos ahora, eran comisiones del centro barrio, que son las que de alguna forma administran los bienes, y con el dinero que entra y que sale del centro barrio, eso es pura y exclusivamente hecha por los vecinos del barrio, en el centro 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 barrio. Muy bien, te dejo para que sigas en los aspectos organizativos. Muchas gracias, Daniel Montes de Oca. Se está preparando el equipo de Rumbo Norte, ¿no es cierto? ¿Rumbo Norte, verdad? Sí. Muy bien, ¿cómo están, chiquilinas? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué bailes tienen previstos para hoy? La delgato. Muy bien, felicitaciones y que disfruten también de la velada, de la jornada. Bueno, otra de las galerías centrales que tiene, el centro de barrio número uno, y aquí es, bueno, ya a los tiempos actuales, no, la lavandería. En su momento, como lo decía Daniel, eran piletas, pero hoy día tienen lavarropas, ¿verdad? Lavarropas de tecnología, que están destinados a que se pueda aquí también seguir con esa función que pensó en su momento Walter Domingo, la área de juegos, que es también muy popular, porque aquí vienen todos los niños, un mural por aquí. Siempre este centro de barrio acogió a la juventud, sobre todo aquellos que venían desde las escuelas o desde el liceo, las hamacas. Aquí también es el club centro de barrio número uno de Baby Football, uno de los más laureados, galardonados, que comenzó con Romero y con todo el equipo de gente que le ayudó. La pista de atletismo, que hoy día está con gramilla, pero que también aquí se realizaban las competencias escolares y liceales. Entonces, recuerdo que pude haber ganado alguna en carrera y hasta en carrera de carretilla una vez gané una competencia. Aquí me gané un lápiz, un cuaderno y una regla. Y con eso, chocho de la vida. La cancha del Baby Football de centro de barrio. Aquí miles de partidos se han disputado. Se conserva todavía el césped, a pesar de que tiene muchísimo uso esta cancha. Ahora está todo repleto de viviendas, como ustedes pueden ver en el entorno. Y está cerrado. En su momento era todo abierto. Todo abierto. Ahí está el jardín, 150. Ahora también esta cancha ha tenido renovaciones. Más el área de juegos, la parte de hamacas. Para los más chicos, el pasamano. Allá vamos a mostrarles después la cancha de básquetbol. Este promontorio aquí que da a las gradas. Las famosas y reconocidas en su momento gradas del ratón. Mientras se está preparando todo lo relacionado al acto protocolar. Yo les voy contando parte de lo que este centro de barrio tiene para ofrecer. Es el primero de los centros de barrio. Idea del arquitecto Walter Domingo. Y que llevó adelante como director, encargado y secretario de obras. Por ejemplo, este anfiteatro. Que es también muy popular aquí en nuestro departamento. En la ciudad de Tacuarembó. Con área para que aquí se instalara también una orquesta. Que los grises también lo toman como área de juegos. Aquí está una de las figuras más populares del centro de barrio. Vení, Yularo. Vení. Si hay alguien que tiene para contar historias del centro de barrio, sos vos, ¿no? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Bueno, muchísimas horas dentro de este centro de barrio. No es como tu segunda casa, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Bueno, disfrutando que hoy se declara patrimonio histórico. Que lo es, en realidad, ¿no? Es un hecho histórico memorable. Cómo no. Muchísimas gracias, Yula. Muy amable tú. Los niños de las escuelas. Aquí también esto tiene vestuarios. O sea, era pensado para la escena, en la apertura de esas puertas. Están los vestuarios. Para que se cambiaran los camerinos, si podemos decirlo de esa manera. Mira, aquí están también las oficinas, parte de las oficinas y donde se guardan los elementos de toda índole. Están los niños preparando lo que va a ser, en breve nada más, el acto protocolar. La presencia de los niños y de las maestras. Está todo para comenzar aquí, en el acto protocolar. Con motivo. Mira, el padre Juan Costa Rocha allí también. Vamos a ir a saludarle, para hablar con él, pero vamos a hablar. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Gusto de saludarle. ¿Cómo están? Gusto de recibirla en Tacuarembó. Muchas gracias. Para mí el gusto de estar en Tacuarembó siempre es grande. ¿Lo ha recorrido el centro de barrio? ¿Lo conocía ya? No, no lo conocía. Bueno, yo que es bonito e integrador. Es despojado, sencillo, que lo que importa y lo más fuerte que tiene no son columnas de mar, son la integración social de la gente, el protagonismo del vecino, en un proyecto de 1953. Bien pensado, un visionario, ¿no? Un visionario. Muchas gracias. Por favor. Muy amable usted. ¿Cómo estás? David, mi compañera de lengua de señas. Gusto de saludarte. ¿Cómo estás tú? Igualmente, Marco. Respóndeme con lengua de señas. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, siempre presente en este tipo de actividades, lo importante es que llegue a todos, ¿no? Que sea inclusivo. Lo importante también es que la Intendencia siempre confía en el trabajo de un intérprete para poder estar presente en todo lo que es autofúntico. Muchas gracias, Gurisa. Nos vemos. Ojalá pronto. Nos vemos, gracias. O en el carnaval seguro. Sí, como siempre. Muchas gracias. Como siempre. Voy a saludar a Tacuz, está el padre Juan Costa Rocha. Permiso, presidente de la Junta Departamental. Padre, ¿cómo está usted? Bueno, ¿anda bien? Vecino. Vecino. Bueno, cuéntenos cómo vive esta Intendencia de Patrimonio Histórico y Cultural e Integrador del Centro de Barrio. Bueno, mucha historia atrás y poder vivir en este momento es muy importante. Y cumpliendo 92 años, ¿no? Y recordando al ratón ortista. ¿Cómo no? Recién lo recordábamos con las gradas. Sí, sí. Hice historia. Es verdad. Padre, muchas gracias. Gracias. Y gracias por todo, por la sociedad. Chao. Presidente de la Junta Departamental, ¿cómo le va, Richard Menoni? Bien, Marco. Justo. Y acá, compartiendo esto. En tu barrio, ¿no? Nos criamos acá dentro del Centro Barrio. Si habrán historias acá, bueno, que se declara un monumento histórico para nosotros es muy importante. Y bueno, toda la vida acá. En el barrio y en el centro de barrio. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. Diputado, Cusa de Matos, ¿cómo está usted? Muy bien. Está. Bueno, ¿qué le parece a usted esta designación de monumento histórico? Sí. No me acuerdo en la boda. No me acuerdo en la boda. No me acuerdo en la boda, ¿no? Gracias, Cusa. Cristina, ¿cómo andás? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien. Con una colorada de ley que... ¿Vos sabías que fue la mujer que dio el discurso, primer discurso aquí en el centro de barrio? Sí, por eso quise entrar al lado de ella. Qué bien. Y con el diputado. Bueno, a vos que sos siempre de hablar de la integración, qué importante es un centro de barrio, ¿no? Qué importante. Gente, cuando llegué a Tacuarembó en el año 75, me trajeron al centro de barrio. No conocía, no tenía idea que existían los del centro de barrio. Me pareció tan fantástico. Qué genio el hombre que lo creó. Qué interesante porque acá las escuelas hacen sus actos, los niños juegan al fútbol, hay talleres, hay policlínica. Es fantástico esto. Muy bueno. Y es muy de Tacuarembó. Permíteme que vamos a hablar con Sonia, que es... Permiso, un segundito nada más. ¿Andas bien? Bien, bien, bien. Contale a la gente que tú diste un discurso cuando se inauguró el centro de barrio, ¿no? Exactamente. ¿Qué te puedo decir? Emocionada por llegar a ser patrimonio, con el monstruo, con la distribución, que presentan los servicios de la comunidad. Y a la gente más, mi familia. Qué obra la de domingo, ¿eh? Qué obra la de domingo. Y qué edición, los dos. Domingo, con Raúl, o sea, su querido, oye, novia. Cómo no. Un genio, los dos. Él fuimos la plata del pueblo. Sí. Porque esta obra fue para el pueblo. Cómo no. ¿Cuántos años tienes tú? 86. Y en ese tiempo de la inauguración... 15 años. 15 años. Iba a punto. Tenía 14 en ese momento. Ahí está. Bueno, agradecerte por tanta vida. Muchas gracias, muy amable. Estoy muy emocionada. Estoy muy divino lo que has pedido. Muchas gracias. Para este Tacuarembó del país. Seguimos fuera de frontera. Muy amable, Sonia. Bueno, gracias. Gracias. Muy amable. Seguimos recorriendo. ¿Qué es lo que ves? Ah, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves? No me había conocido, Sonia. Yo no te había conocido. Estoy más gordito. No, estás gordito. Yo te escucho todas las mañanas. Sí, lo sé, lo sé. Siempre viene en cualquier cantidad. ¿Qué es lo que ves? Muchas gracias. Bárbaro. Seguimos, seguimos. Vamos a seguir recorriendo aquí también. Wilson, Aparicio, ¿cómo estás? Bárbaro, ¿cómo estamos? Bueno, ¿cómo ves vos, también como integrante de la OPP, esta obra que la pensaron hace tantos años pero que sigue siendo tan importante? Ay, sin duda que cada vez, y además más vigente. Creo que haber mencionado en el año 58 lo que es llevar los servicios y darle todas las oportunidades a los que eran los extremos de la ciudad, porque hoy sin duda la ciudad la abarcaba, pero en aquel momento era ir hacia los límites, es mucho de la realidad de hoy y que además sigue siendo ejemplo a nivel nacional y después de tantos años de cómo se debería trabajar con toda la población, de llevar los servicios, de llevar los cursos, de llevar la política, de cantidad de actividades que es llevar el Estado a la descentralización de la ciudad. Gracias, Willy. Sergio Porcile es el Director de Desarrollo Social. Bueno, estás siempre al tanto de lo que pasa dentro de los centros de barrio porque es tu función también. Buenas tardes. Buenas tardes, sin dudas, día trascendente para todas las barriadas, está en torno a este centro de barrio, el primer centro de barrio, y un día trascendente para Tacuarebo, sin dudas, para la Intendencia de Tacuarebo, destacar la presencia del Presidente de la República en esta estancia y, bueno, obviamente para la Dirección de Desarrollo de la Intendencia es muy importante. ¿Cómo andás? ¿Todo bien, Daniel Ignacio? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo vivís esa estancia? Bueno, es un orgullo para Tacuarebo. Todo este tipo de cosas son un orgullo porque de alguna manera siempre repercute en toda América, como en este caso. Es una insignia esto de los centros de barrio de tantos años. Así que es buenísimo estar acá y que el Presidente venga a inaugurar esto. Muchas gracias. A este, a, no a inaugurar, sino a participar de la declaración. Muy amable tú. Seguimos repasando. Estamos los niños de la Escuela Número 136 que van a engalanar la jornada de hoy. La gente de campo también presente. Voy a saludarle. ¿Cómo le va? ¿Anda bien? ¿Cómo es su nombre? Celiar Rodríguez. Bueno, Celiar, cuéntenos cómo vive esta instancia. No, no, estancia no. Es un rincón que hay allá. Pero yo vivo bien. No, pero la instancia en el momento, digo, del reconocimiento. Ah, bien. ¿Bien? ¿Desde dónde viene? De Cañas. De Cañas. ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo es su nombre? A la Flores. Bueno, ¿también viene de Cañas? Sí, claro. Qué lindo. ¿Ya conocía el centro barrio? Sí, de Paso. De Paso. De Paso, sí. Siempre disfrutable para todo el barrio, ¿es verdad? No, me tengo a ver el propio Presidente. ¿Al Presidente del Centro Barrio? No. ¿O al Presidente de la República? Ah, bien, bien, bien. Muy bien, muy bien. Yo estoy buscando al Presidente del Centro Barrio. No lo encuentro todavía porque es muy bajito. ¿Eh? ¿Lo viste el Presidente del Centro Barrio? No. Daniel Enrique Rodríguez, ¿no lo viste? Andaba acá, sí. Andaba, ¿no? No, 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 no. No está la Baja esperando al Presidente. Ah, puede ser también, puede ser también. Ya lo vamos a encontrar. Vamos a hablar con autoridades del Ejército. ¿Cómo les va? ¿Andan bien? ¿Cómo les va? ¿Andan bien, James? Muy bien. ¿Ustedes? Muy bien. Bien. Bueno, ¿cómo vive esta instancia usted? ¿Cómo? ¿Cómo vive esta instancia usted? No, la verdad, sí. Bien, impecable. Este es un momento único, creo, para la ciudad, para el departamento, inclusive para el país. Declarar esta institución, este centro de barrio, es muy importante. Creo que para toda la sociedad de acuerdos, bien. Y nosotros, como parte del Ejército, tenemos que acompañar esta actividad. Muy bien. ¿Cómo les va? ¿Andan bien? Muy bien. Bueno, ¿qué me dice? ¿Acompañando al jefe o vivir en representación de la ecuatura? No, no, acompañando al jefe. Ahí está. Bueno, ¿para usted qué significa esta instancia? No, sin duda que participar y hacer un acto de presencia en un día tan memorario, ¿no? Para el departamento de Tacuarembó, principalmente para la gente del centro de barrio, sea reconocido a nivel nacional y, digamos, también de América del Sur, la verdad que... Muy grandioso. Una institución como es el centro de barrio, los centros de barrio, creo que es importante, máxime, con la presencia del señor presidente de la República, de las autoridades, pero creo que la fiesta es del barrio y se lo merece. Gracias, John. Voy a saludar al jefe de bomberos. ¿Cómo les va, señor jefe? ¿Anda bien? Buenas, todo bien, todo bien. Bien, importante. ¿Cómo vive esta instancia? Bueno, contento de ser invitado a participar de esta ceremonia acá. Muy amable, muchas gracias. Gracias. Seguimos, aquí, más representantes de las escuelas, que están a la espera de que comience el acto. Están todos a la espera de que llegue el presidente de la República, Luis Lacalle Pong, aquí a este evento, reconocimiento del centro de barrio número uno como monumento histórico nacional. Vamos a buscar más referencias para poder charlar, dialogar. Están los vecinos también, aquí acompañando esta instancia. Estamos a la espera del presidente, que creo que está llegando ya, ¿no? Está llegando ya el presidente de la República, por eso hay aglomeración de gente allí en el entorno. Está en estos momentos arribando Luis Lacalle Pong. Sabemos que viene y se va, es rapidito porque tiene también otra instancia que se va a desarrollar en la localidad de Tambores. Allí llegó Luis Lacalle Pong, presidente de la República, a esta instancia especial de reconocimiento del centro de barrio número uno del departamento. Allí está el presidente, el intendente, está el director de Cultura, el doctor Carlos Arezzo. La prensa ya lo abordó al presidente y, por supuesto, las características selfies con el presidente Luis Lacalle Pong en esta oportunidad e instancia de reconocimiento del centro de barrio. No lo veo a Daniel Enrique, pero ha de estar por allí, Daniel Enrique, el presidente. ¿Está? Está bien, perfecto. Bueno, allí está, allí está Daniel. Vamos a bajar para que hable algunos minutos. Daniel Enrique Rodríguez, qué salto. Permiso, 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 permiso. No, 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 yo no puedo. Mirá. No, no, la constitución no lo compliqué. No lo compliqué. Vamos a hablar con el presidente, con el presidente del centro de barrio. La constitución no me da. Tengo una doña que me da. ¿Está bien? Sí, está. ¿Está bien? Sí, está. ¿Está bien? Presidente del centro de barrio, ¿cómo le va? ¿Anda bien? Bueno, hoy en día lo importante acá creo que es el presidente de la república. Pero usted como presidente de la comisión administradora del centro de barrio me imagino muy feliz de esta denominación. Estoy feliz, feliz de esta denominación y como lo veníamos diciendo contigo, hablando en nuestro medio que trabajamos en conjunto, para mí es como un hermano, es un hito, ¿no? Un tipo visionario, un tipo arquitecto futurista como lo fue Walter Domingo y que hoy tenga ese reconocimiento, la verdad, feliz de la vida. Lo dejamos para que siga acompañando al presidente de la república mientras se sigue tomando la selfie. Están hablando con el presidente de la comisión de cultura de la junta departamental de Tacuarembó también, y también de los transportistas de Tacuarembó. ¿Qué le pidieron? La seguimos, la seguimos, entonces, bueno, vamos con eso. Bien. Me lo encontré al gordo cuando inauguramos. ¿Por favor? ¿Por eso? ¿Podrías hacer avanzar ahí? Sí, por favor. Pero, pero, decíle que me mande un mensaje aquí en el gordo. A ver. Vamos a... Sí, 100 tenía yo, pero hoy me agregaste 30. Yo estoy a la orden. ¿Cómo le va, presidente? Un saludo para la gente de Tacuarembó. Un abrazo. Igualmente, para vos. Muy amable. ¿Cómo le va, doctor? Aquí estamos. Esta es otra oportunidad de que Tacuarembó sea reconocido también por su cultura y la cultura social. Evidentemente que este fue un paso muy importante, que se gestó durante muchos años, pero que ahora termina justamente el gobierno nacional reconociendo una obra que fue espectacular, ¿no? Marcó época a mitad del siglo XX y lógicamente que fue el antecedente en el Uruguay y en América Latina de lo que son hoy los centros comunales. Así que realmente muy contento por estar encaminado a una declaratoria de importancia para Tacuarembó. Al igual de lo que fue lo que representó el Teatro Escayola en su reentré nuevamente después de muchos años. Gracias, doctor. Bueno, José Ramos, ¿qué le preguntaste al presidente? ¿Qué le sugeriste? Bueno, la pregunta con el presidente por la Escuela Agraria de Caraguatá. A ver si nos podía dar una mano, porque realmente hemos hecho un trabajo de hace tiempo, pues ya de hace dos años lo venimos trabajando, y la verdad que no hemos tenido el apoyo de UTU que necesitamos. Si no fuera por la intendencia, que ahora actualmente ya nos donaron dos aulas nuevas, recién llegada a Caraguatá, y una batería de baño, que ya habíamos solicitado a UTU y, bueno, no habíamos tenido respuesta. O sea, necesitamos tratar de terminar el local para... El presidente te dijo que lo llamaras, ¿no? Sí, que seguíamos la conversación, o sea que nos vamos a llamar y vamos a establecer un contacto para en particular. Gracias, muy amable. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, disfrutando esta jornada especial también de recibimiento al presidente y de denominación de monumento histórico al centro de barrio. Exactamente, muy amable. Muy bien, muchas gracias. Seguimos, mientras la prensa lo aborda al presidente de la República. Perdón yo, perdón yo, perdón, disculpe, todos si quieren sacar la fotografía, la selfie con el presidente de la República, voy a buscar, abordar al intendente para que también comente sobre esta jornada especial que se está viviendo. Como te dejaron solo, te vine a buscar acá. ¿Cómo andás? Bueno, qué importante esta jornada, ¿eh? Ah, sin duda que sí, porque bueno, es un reconocimiento a una gran obra, a lo que fue un gran intendente como lo fue Raúl Borges Lola, como lo fue el arquitecto Walter Domingo. Realmente unos adelantados, aún hoy mantienen en vigencia los centros de barrio y son copiados para todo el mundo. El primer centro de barrio de Sudamérica, lo que hace en definitiva a este efecto socializar. Así que realmente felices y contentos y que además nos esté acompañando el presidente de la República. Te impone también la vara alta para los centros de barrio que se hicieron después y para el que se va a hacer, el próximo, ¿no? Y sí, siempre hay que seguir y continuar fortaleciendo además lo que son los centros de barrio. Hoy los ocho centros de barrio van a estar en, los siete centros de barrio van a estar en obra y bueno, y vamos por el octavo que creo que es una necesidad del otro lado de la ruta. Gracias, profesor. Muy amable. Gracias, profesor Wilson Resquerra, intendente departamental. Aquí uno de los legendarios presidentes de las comisiones administradoras. ¿Cómo te va? ¿Andas bien? Estoy bien, María. Me alegro, me alegro. Bueno, ¿cómo vivís esta instancia? Vos que estuviste tanto tiempo al frente de la comisión. Gracias a recordar y emocionarme tremendo con este presidente que ha venido y recordar también cuando festejamos los 50 años en el centro de barrio, una multitud de gente también muy agradecida con todas las comisiones. Y todos los vecinos que han trabajado siempre, que han apoyado el centro de barrio, que es muy importante, y venir en un momento histórico como estamos viviendo ahora es único, creo, ¿no? Y agradecerle a todas las autoridades como ustedes que siempre nos han apoyado, nos han dado una mano para que nos saquen lo mejor posible. Vamos, porque esto es toque y toque. Tengamos presente de que en esta denominación de monumento histórico lo que se tiene generalmente en el protocolo, mirá, este perrito ahí como está observando toda la situación. Lo que se pretende en estos momentos históricos también es el descubrimiento de una placa. Vamos a conseguir la mejor posible. Vamos a cambiar la mejor. También debería decir que no fui el primero que me va a despechar. No, me hace y me acaba de llamar fulano por el mismo tema. Le agradezco por haber recupido el nombre. Vamos a la boca. Vamos a la boca. Hola. Manuel, mirá el presidente Manuel. Presidente Manuel. ¿Qué es ahora? ¿Cómo está el Manuel? Aguadá que se va a sacar la chiquilina. Ay, vino la admiradora del presidente también, la Mari. Muchas gracias. Sí. Sí, sí, sí. Igual otro acá. Bueno, ¿cómo venís? Te podrás imaginar un momento que conocés mejor que nadie. Me comí los nervios. No es un momento fácil. Es el presidente de todos los uruguayos. Sea del partido que sea, ese presidente de todos los uruguayos y recibirlo aquí en nuestra casa, en este centro del barrio. Es un honor y también genera nervios, ¿no? Era nervios darle la apertura a esto histórico. Porque aquí uno va a quedar en los cintos de la historia, ¿no? El primer centro barrio del Uruguay, de Latinoamérica y no sé si no del mundo. Y esa idea magistral de Walter Domingo. Hoy tenemos a la hija, a Rosario. ¿Y está el hijo de Raúl Bellenola también? Los hijos de Raúl Bellenola. Lucas y Raúl están presentes también. Es un momento bastante... ¿Cómo fue la iniciativa? ¿Fue parte del univir? ¿Fue parte de la dipendencia? Hace seis años que se venía trabajando sobre el reconocimiento. Se demoró, se demoró, cayó justo ahora. Pero hace seis años se venía trabajando en este reconocimiento producto de lo que decía. Es el primer centro de barrio del Uruguay, el primer centro de barrio de Latinoamérica. Y pensar que eran aquellas calles que no había ni asfalto, ni hormigón, ni luminaria. Ya por los cincuenta. Dos mil quinientas personas que recibían la zona. Exacto. Veinticinco mil en todo, ¿te acuerdan vos? Acá en todas las zonas. Entonces digo, y hoy en día tenemos cerca de noventa mil personas. Hoy en día es basta la cantidad de personas que viven por todas estas zonas, desde Rincón de Tranquera, Rincón de los Taños. Imagínense que era futurista el tipo, ¿no? Y aparte que va a seguir avanzando el centro de barrio, porque van a haber obras a futuro que se van a empezar a realizar. Exactamente. También eso se va a seguir, no remodelando, pero sí ampliando. Sí, este, bueno, esta obra magistral... Los tiempos lo piden, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Hay que ir ayornándose. Pero decimos ayornándose con una obra que aún sigue vigente y es de 1953, ¿no? La verdad, es un placer y me toca el honor de ser presidente de la comisión administradora. Recién anduvo la vuelta ahí que están, acá junto al presidente y las demás autoridades, el candidato a la independencia yendo al de que propuso la idea de los municipios aquí, dentro de la ciudad de Guarembó, en donde está propio barrio Ferrocarril. ¿Qué opinión hay de los vecinos sobre esta iniciativa? ¿Apoyan o no apoyan? ¿Consideran que puede ser una gran oportunidad? Y sí, podría serlo, podría serlo. Anteriormente, ya esto ya nació para descentralizar, el centro de barrio descentralizaba desde hace mucho tiempo. Las clínicas, los cursos, antes se trabajaba por aquí haciendo trámites para las oficinas públicas, desde aquí para hacer llegar los trámites al propio centro. Está buena la idea, está muy buena la idea, está muy buena la idea, y ya me imagino, porque es la pregunta, si tuviera gana quizás de acompañar, ¿por qué no?, a la alcaldía. Ojalá, ojalá, si así se da. Si la gente pide y quiere, y los vecinos lo quieren, ahí estaremos. Muy bien, presidente, lo dejamos para que acompañe a su homónimo, pero de la República, el presidente de la República. No, no, él dijo que viene vestido en valores. ¿Qué le dijiste al presidente, Márquez? Le agradecí haber venido al barrio, le decido que vivíamos acá, prácticamente andemos a caminar dentro de ese otro barrio, para nosotros no es un honor, que ha venido el presidente. Ahí está, pensé que le ibas a decir algo de los transportistas, algún... No, no, no habla política, nos dijo. Ah, bueno, perfecto, muchas gracias, Márquez. Bien, mientras se sigue tomando fotografías el presidente de la República, es ahora el momento para sacarlo, Daniel, para que vaya directo, porque si no, no llega a tambores, pues. Sí, pero viste que él es así, y me dijo lo que el tiempo que la gente requiera, así será. Pero bueno, había un protocolo, ejemplo, el protocolo era ingresar por allá, pero él es así, tiene esa costumbre por lo que vemos, nos ha tocado cubrirlo, en este caso me ha tocado recibirlo. Perfecto, te dejamos para ello, justamente, que le está mostrando José Morales. Yo no voy a colar derecho a autor, porque me puso uno, uno, dos, tres... No, tipo un... Estábamos en contacto siempre, y siempre estamos haciendo colaboración. Bueno, ¿sabes qué fue el que me sacó la foto? Sí, 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 sí. Totalmente, bueno. ¿Qué le está mostrando, José? Esto es un catálogo del periodo... Acá, un catálogo de Gastón Brito, director del Focobuy, y en donde ha hecho una exposición que próximamente la Dirección de Cultura va a traer para Acuaremont. Muy bien, gracias. A prensa. Bueno, ¿cómo anda, José? Muy bien. Bueno, maestro de ceremonias en la oportunidad. No, no, no. ¿No? No, no, no. Bueno, perfecto. ¿En cobertura? En cobertura. En cobertura, muy bien. Bueno, ¿qué te parece el centro de barrio? Precioso. Es lindo, ¿no? Precioso lugar. Más de 70 años. Sí, los centros de barrio en general, ¿no? Este es el primero, sin lugar a dudas, pero todos los centros de barrio tienen su encanto, su particularidad, su historia, y bueno, hay que ayornarlos a los nuevos tiempos, ¿no? Porque fueron toda una revolución en su época, sin lugar a dudas, y bueno, hay que... La gente debería apropiarse un poquito más. Me da la sensación, ¿no? Dejame preguntar eso acá, también, ¿eh? Claro, bueno. Mientras habla el intendente con los vecinos y las vecinas. Recibiendo reclamos el intendente, le dejamos porque son reclamos particulares, personales, pero hay que consultarle justamente si el tema de la declaración de patrimonio puede de alguna manera... Si el tema de la declaración de patrimonio histórico puede de alguna manera frenar lo que puedan ser futuras obras aquí, que yo creo que en el tema ampliación, justamente al ampliar se podría, pero hay que consultarle al intendente a ver qué dice al respecto sobre ese tema. Mucha gente. Aquí está Juancito, uno de los más reconocidos aquí de la vuelta. ¿Cómo andas, Juan? ¿Cómo andas, Juan? ¿Andas bien? ¡Mirá, lujo, lujo! Centro de Barrio es como una de tu segunda casa, la tercera. Sí, la segunda es la parroquia de Lourdes. Sí, la segunda ahora sí. ¿Cuántos años tenés, Juan? Sí, voy con mi 77 años. 77 años, mirá vos. O sea, que viniste prácticamente con el centro de barrio. Eh, no, no tanto. No, no, pero anda por ahí en centro de barrio, ¿eh? Sí, no. Eh, ah, claro. Claro, del 50 y 3. Sí, sí. ¿Y seguro tiene 71 años? Sí, claro. Bueno, ahí está. Son más o menos de la misma edad de estos hormigones. Bueno, muchas gracias, Juan. Muy bien, amigo. Gracias, gracias. Gracias. Una pregunta, Intendente, que me quedó. No, no, por favor. Al ser Patrimonio Histórico Nacional, ¿se puede innovar desde el punto de vista de hacer el anfiteatro que se esperaba para el centro de barrio? Sí, consultamos, sí. Porque, bueno, eso es importante porque la obra que ya está visitada y ya está para los municipios. Muy bien, muchas gracias. Nos consultamos y nos dijeron que sí. Gracias. Que no hayan el público pendiente y ya está aprobado. Perfecto. El Intendente Wilson Esquerra. Vamos a saludar al contendor, justamente, que en esta oportunidad al contendor le hizo una pregunta al Presidente de la República. John, ¿cómo estás? Muy bien, le agradecí al Presidente de la República porque ayer le escribió Gustavo Martínez de La Hilera, por la ambulancia de La Hilera, y él le contestó en el momento por el celular que tomó recaudo y ya me prometió que va a mandar una ambulancia. No cero kilómetros, pero una ambulancia mucho mejor de lo que está. Así que es un presidente que actúa y resuelve en el momento como lo que a nosotros nos gusta hacer. Yo pensé que le habías consultado por el municipio para el barrio Ferrocarril. No, 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 no. Le agradecí porque ayer tuve una actitud de querer cambiar la ambulancia de La Hilera, que hace mucho tiempo que está en muy mal estado. Y bueno, tengo que agradecerle. Lo primero que tenía que decirle es agradecido. Bueno, me dijo lo mismo que le dijo Gustavo Martín ayer en La Hilera, que va a cambiar la ambulancia y va a ser una ambulancia, no cero kilómetros, pero nueva. Ya con eso es muy importante para nosotros la gente de la zona, ¿no? Gracias, John. Gracias, Marco. Nos vemos a la tarde. Nos vemos. Dale. A la tarde, John, va a estar en el programa Aplausos. Mientras seguimos, vamos a buscar una mejor ubicación porque esto va a estar a punto de comenzar. ¿Cómo andás, Marcelo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Este centro de barrio también es como tu segunda casa, ¿no? Sí. Y acá yo... ¿Vos estudiaste acá también, no? Yo estoy estudiando. Yo estoy acá, me estoy acá, me estoy aprendiendo con el Tony y la escuela de Tony. Y yo hice mi curso acá, la primera casa que hice, es que yo me he quedado en el Instituto Urbano. Yo me he quedado en el Instituto Urbano. Muchas gracias, Paco. A vos, muchas gracias también, Marcelo. Lo tenés Richard acá. ¿Cómo andás, Richard? ¿Cuántos años? Una vida, ¿no? ¿Eh? Una vida en este centro de barrio. Si habrán anécdotas en este centro de barrio. Nos peleamos acá en este centro de barrio. ¿Y es patrimonio histórico? Primero de la gente, ¿no? Sí, claro, claro. Quiero ser lo mejor en el centro de barrio. El primero y el mejor. Además que invento el centro de barrio, creo que como este y el otro. Muy bien pensado todo, ¿verdad? Sí, sí. Vos que sos muy de las causas sociales, vos sabías que, por ejemplo... Acá, mirá, date vuelta, sí. Esa parte ahí fue pensado para guardería de los hijos e hijas de las lavanderas que trabajaban allá. Si habrá pensado en los sociales ese hombre, ¿no? Sí, el arquitecto Walter Domingo. Está muy lindo el centro de barrio. Está muy lindo y va a estar mejor, si lo quiere. Vamos a ver qué pasa, pero va a estar muy lindo. Dale, Richard, gracias. Dale, Marco, un gusto. Lo mismo, Richard Acosta, vecino del barrio. Bueno, vamos a ver si encontramos también ubicación. ¿Cómo le va? ¿Anda bien? ¿Anda bien? Bueno, bueno, me alegro. Salude, por favor, salude. Usted también es parte de esto, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, seguimos. Seguimos, seguimos. Seguimos en esta cobertura. Va a hablar en instantes nada más la parte protocolar. ¿Cuándo? ¿Todo bien? La parte protocolar. Mientras llega el Presidente de la República al lugar donde se van a desarrollar los actos aquí en el centro de barrio número uno y su distinción como patrimonio histórico cultural. Disculpa que estaba hablando arriba de tu grabación. Están llegando ya las autoridades al lugar. O sea que esto va a comenzar en cuestión de minutos nada más. ¿Qué hay dentro del protocolo, señora? Lo mejor para esta participación con la presencia del señor Presidente de la República. También nos acompaña la subsecretaria y el presidente de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, Ana Ribeiro, el señor Intendente de Tacuarembó. Este día realmente es una fiesta para todo Tacuarembó. Muy amable usted. Gracias por recibirnos. Gracias. Bien. Mientras arriban aquí las autoridades, nosotros estamos... Bueno, sí, muchas fotografías también por parte del presidente. Sí, con Mariela. Le digo a Nelson, que está sintonizando por allí, Nelson Pintado en la radio, que vamos a procurar también una buena ubicación para tener un mejor sonido de lo que va a ser el acto protocolar con la palabra de los asistentes en la oportunidad aquí en esta instancia de designación de patrimonio histórico. Doctor, ¿me explicas qué implica ser patrimonio histórico? Bueno, es una declaración que le da valor patrimonial, es decir, valor de jerarquía y de reconocimiento a una obra que trasciende lo común. Tiene que tener determinadas características, como por ejemplo esto, haber sido una obra que marcó una época y que además tiene el antecedente histórico de haber sido el primer centro comunal que es lo que hoy se usa en toda Latinoamérica, ¿no? Es decir, los barrios se dinamizan a través de los centros comunales y este fue el primero que existió en Latinoamérica, en Uruguay y en Latinoamérica. O sea que en 1953, octubre de 1953, marca la etapa de creación de este tipo de obras polifuncionales y por eso entonces merece ser reconocida por su valor y por su historia y por su trascendencia. Y por los materiales tan duraderos, qué importante que es esta obra. Esta obra es realmente un monumento, ¿no? Porque lo que pasa es que esto tiene justamente esa característica por haber marcado la época de un tipo de escultura que fue el hormigón armado y el uso de ladrillos como lo usó el año dieste. Y él usaba, era de la misma generación y trabajaba también con el manejo del ladrillo y del cemento armado. Por eso también, en base al cemento armado, hace el techado del estadio 18 de julio, que es también una obra de trascendencia y que fue el primer estadio con tribuna estrechada en el Uruguay. O sea que Walter Domingo lo que hace son cosas que repercuten en la historia, ¿no? Por el hecho de haber logrado obras en cierta medida de carácter histórico y de durabilidad. Por eso entonces hoy por hoy sigue siendo un estadio de primera línea, de moderno, como es el estadio Goyenola, ¿no? Porque tuvo primer nombre el 18 de julio. Gracias, doctor. Seguimos esperando las fotografías que se está tomando el presidente de la República y algún que otro comentario o pedido que le va a realizar la ciudadanía y vamos a procurar en un ratito nada más ¿Cómo le va? Que luego del uso de la palabra tiene que partir hacia tambores. ¿Cómo le va? Tiene que partir hacia tambores. Bueno, justamente, ahora sí se movilizó todo. Bueno, vamos a empezar, nos invitamos a tomar asiento para disfrutar esta ceremonia. Vamos a procurar encontrar un ruido. por aquí también para poder transmitir a la ciudadanía y que no impida la visión de parte de todos los que están presentes. Mientras está llegando todavía el presidente no arribó a la zona del acto. A ver si nosotros podemos encontrar por aquí una forma de hacer una cobertura cobertura desde acá. Sí, podemos. Podemos justamente encontrar una ubicación. Allí está el jefe de policía. ¿Cómo le va jefe? ¿Anda bien? Hola, buenos días. Aprendí la lección de no pararme de espaldas hacia los pabellones. Era entre los pabellones. Ah, entre los pabellones. Bueno, ¿andá bien jefe? Bien. Bueno, estos primeros semanas al frente de la jefatura. ¿Todo bien? Bien, bueno. Coordinando, ¿verdad? Porque este próximo lunes se da una asunción como coordinador general a Máximo Rodríguez. Efectivamente. El coordinador ejecutivo de la jefatura de policía de Tocanembo va a ser el comisario mayor Máximo Rodríguez. De hecho, ya se venía desempeñando interinamente en el cargo. Lo que hemos hecho en nuestra gestión ha sido, una vez cumplidos los plazos del coordinador saliente, solicitar la designación formal del comisario mayor. Muy bien. No lo voy a consultar por procedimiento porque ya hemos hablado, incluso usted ha descentralizado la palabra, por decirlo de alguna manera, con las distintas referencias en cada una de las áreas, ¿no? En investigaciones, en coordinación. No es solo descentralizar, es que si bien tengo el conocimiento general de todas las distintas operaciones que vienen en curso, quien tiene, digamos, la palabra más autorizada o está más en el métier de la cuestión, es quien la viene llevando adelante o quien tiene su conducción directamente, como en el caso de ayer del coordinador que estaba más al tanto, incluso en el tiempo, porque es una operación que había iniciado bastante tiempo atrás. Muy amable, muchas gracias. A las órdenes. Seguimos. Bien. Firulais. Firu. ¿Estás a la espera de que venga el presidente? Sí, carajo. ¿Eh? Esto es Tacuarembó, no sé si se dieron cuenta también, ¿no? Tiene particularidad Tacuarembó que son únicas. Firulais, esperando al presidente de la República que está allí tomándose algunas fotografías con los gurises de las escuelas. Vamos a procurar en breve nada más tener una... Vamos a encontrar una ubicación ahí entre líneas nosotros. Entre líneas de las sillas y vamos a procurar mientras el presidente continúa saludando a todos los presentes. Se ha tomado no menos de 200 fotografías, 300 fotografías. Se las piden, ¿no? Muy bien. Continuamos en esta oportunidad de singular importancia para el centro de barrio número uno. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Hola, Marcos. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Todo bien. Vos sos de este barrio así que me imagino que estás muy contenta también, ¿no? Imagínate. Muy contenta, muy emocionada. La verdad que sí. Gracias, Lorna. Por favor. ¿Pudiste sacar una foto con el presidente, Mariela? No, no, pero mirá. Tenés varias también, ¿no? Tengo unas cuantas. Tengo unas cuantas. Cada vez que viene tengo una foto con el presidente. Ahí está. Muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, por favor. Me alegro, me alegro. Muy contenta de recibir al presidente. Ah, sí, fan número uno. Es verdad, lo sé. Sí, sabes que sí. Que disfrutes esta instancia. Gracias, Marcos. Gracias. Bueno, ahora sí, ¿eh? Todo dispuesto para que inicie el acto protocolar. Muy buenos días. Siguen las fotos. Bienvenidos a la ceremonia declaratoria del Centro de Barrio Número 1 como Monumento Histórico Nacional. Se trata de una expresión a través de la arquitectura que evidencia un fuerte arraigo en esta comunidad. Esta idea fue promovida por el arquitecto Walter Domingo y construida en 1951 con una visión innovadora partiendo de la base de crear emprendimientos que cubran las necesidades sociales y sean autogestionados por los propios habitantes del barrio. Con el paso de los años ha adquirido valor de referencia urbana constituyéndose en un verdadero mojón de la ciudad de Taguarembó. Un punto de encuentro y convivencia social y deportiva así como un espacio de expresión de la sociedad. Este mediodía tenemos el gran honor de contar con la presencia del señor presidente de la República Luis Lacalle Pou. Nos acompaña la subsecretaria la subsecretaria y presidente de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación Ana Ribeiro el señor intendente de Taguarembó Wilson Esquerra y el señor presidente Daniel Enrique Rodríguez del centro de barrio número uno a quien invitamos a hacer uso de la palabra. Buenas tardes bienvenidos a los vecinos bienvenidas a las autoridades el presidente de la República Luis Lacalle Pou gracias por la deferencia de estar aquí en el centro del barrio número uno Uruguay a la doctora Ana Ribeiro al director general de cultura doctor Carlos Aleso Posada a todas las autoridades presentes y sobre todo a los vecinos. También agradecer a todos los funcionarios del centro del barrio los de hoy y los que tuvieron antes al capataz de hoy en día Pablo Leto y al que se jubiló hace muy poco Daniel Rosa para mí es un honor estar en esta comisión integrando esta comisión barrial comisión honoraria para aclararle a muchos que se hace con amor a la vecindad amor al socio a la sociedad al prójimo como lo hizo Walter Domingo agradezco la presencia de su hija Rosario como también lo hizo lo hizo el intendente del entonces Raúl Saturnino agradezco la presencia de sus hijos también acá Walter Domingo un socio integrador un socialista integrador y visionario un tipo un arquitecto con pensamientos del futuro porque esto nació en el 51 hace 71 años atrás 72 años atrás nace este centro de barrio enclavado en una zona donde tenía 2.500 habitantes Tacuarepo 25.000 habitantes hoy en día triplicamos esos habitantes y el hombre ya lo había pensado antes luego llevó esta idea a Latinoamérica porque este es el primer centro de barrio de Uruguay y Latinoamérica así que fuerte el aplauso para la familia de Domingo para la familia de Raúl y por eso pasa a ser monumento histórico nacional monumento histórico nacional y agradecemos también a la presencia del intendente profesor Wilson Esquerra Martinotti que siempre estuvo a la vanguardia que se nos tuviera como nosotros intendentes también que se nos tuviera así que sin más agradecer a la comisión a la cual integro pero yo soy el que menos trabajo aquí trabajan Mirta Laborde Marta Núñez Adela Carneiro Daniel Montelioca Cristina Esquerra y todos los vecinos que empujan este centro de barrio sin más y sin robar el tiempo bienvenidos agradecemos las palabras del presidente del centro este mediodía también están presentes autoridades nacionales departamentales municipales y locales comunidad educativa alumnos de los de visión número 2 y de las escuelas 11 136 y 149 también nos acompañan vecinos y amigos de este centro de barrio y representantes de la prensa a todos gracias por acompañarnos en este día tan importante para Tacuarepo y vamos a continuar y vamos a continuar ahora escuchando al señor intendente Wilson señor presidente de la república señora vice ministra educación y cultura lamentablemente lamentablemente el ministro también participando de un hecho que para nosotros es sumamente importante y trascendente importante porque es un reconocimiento a una expresión a un sueño a un anhelo de un intendente como fue un gran intendente como sin lugar a dudas lo fue don Raúl Goyenola y el arquitecto Walter Domingo siempre se generan esas sinergias cuando un intendente proyecta y hace obras de que hay un equipo que comparte comparte también de esos anhelos esos sueños y son parte de esa concreción un centro de barrio pensado en el año 51 un centro de barrio es un una conjunción de servicios es una conjunción de unión de esfuerzos de comunidad la comisión directiva de los centros de barrios la eligen los vecinos como bien lo decía el presidente elige al presidente y a la comisión que honorariamente dan de su esfuerzo y de su trabajo para mantener los centros de barrio que hoy son 7 y próximamente seguramente van a ser 8 para que en el esfuerzo de ellos podamos mantener y proyectar acá está proyectado un auditorio que este auditorio que fue pensado en el año 51 y la población ha crecido por 3 y por 4 que lógicamente lo tenemos lo tenemos que hacer crecer y le tenemos que generar para un auditorio mayor porque el barrio ha crecido porque las demandas son cada vez más pero también ha crecido la policlínica se generó el comedor se generó una piscina que se sumaron a las canchas que habían de básquet y de volei y del babi fútbol porque en definitiva es una expresión social en donde tenemos que involucrar a la sociedad y en su conjunto y el deporte socializa y el deporte involucra a los jóvenes y ahí estamos de alguna manera haciendo los protagonistas del deporte para que tengan un cuerpo sano y tener una mente sana y ese es el crecimiento que se ha venido gestando permanentemente porque las policlínicas en definitiva terminan siendo un aporte a lo que es la salud departamental y estamos descentralizando lo que es la atención en el hospital regional pero también es cultura y es arte porque acá se desarrollan cursos de capacitación acá está la biblioteca pública acá el arquitecto Domingo y don Raúl Goyenola pensaron un lavadero que funcionó durante muchísimos años donde la sociedad podía venir a lavar pero también lo tenía como el medio de trabajo acá funcionó una carnicería acá funcionaron muchas cosas que han ido evolucionando pero que está esa expresión de cuño que está esa expresión de arte que indudablemente tenemos que cuidar tenemos que preservar y tenemos que saber proyectar hoy todos los centros de barrio están en obra y los que no están están por comenzar porque acá ya está licitada la obra y eso es lo que en definitiva tenemos que seguir generando porque esto trasciende a lo que puede ser un intendente porque son políticas departamentales son políticas de estado departamental que en definitiva todos sabemos los intendentes que tenemos que seguir cuidando y proyectando sin importar quien esté porque acá esto pertenece en definitiva a un ideal alguien que soñó en el año 51 y que se replicó en todo el mundo y del cual nosotros como tacuaremoense nos sentimos orgullosos así que el agradecimiento Ana por pensar en lo que nosotros pensamos también y compartimos plenamente este hecho de hoy que es un reconocimiento de esos prohombres pero es un reconocimiento a la sociedad es un reconocimiento al barrio Ferrocarril a todos estos barrios que nuclean este centro de barrio número uno que realmente para nosotros es muy importante así que el compromiso de todos de seguir trabajando de seguir en el esfuerzo de que las comisiones continúen en ese esfuerzo permanente que ellos son quienes hacen grande al barrio y a este núcleo de sociedad a este núcleo acá donde nos juntamos todos en algún momento para que en esa expresión y junto al padre Costa que ha sido un gran trabajador porque el padre Costa con su edad acá igualmente sigue luchando por su barrio y siempre generando cosas como lo hacía Ratón Ortiz en su momento con aquellos domingos espectaculares de música y vaya se habrá pasado acá se habrán historias en este centro de barrios de compartir de sociedad así que muchísimas gracias agradecemos las palabras del señor intendente recibimos un saludo del centro de educación permanente del adulto mayor de aquí de Tacuarembó quienes felicitan y reconocen al centro por su aporte a la identidad cultural del departamento y firman su secretaria y su presidenta este mediodía corresponde queremos saludar y reconocer el trabajo muy especialmente del director general de la comisión del patrimonio cultural de la nación William Ray que fue intervenido quirúrgicamente hace pocos días y que por suerte se está recuperando con gran éxito a él los saludamos muy especialmente seguramente hubiera querido estar hoy aquí junto a nosotros ahora si les propongo cerrar la parte oratoria escuchando a la subsecretaria y presidente de la comisión del patrimonio cultural de la nación Ana Rivera si hubiéramos andado por orden de estatura a Wilson muchas más después muy buenas tardes a todos señor presidente señor intendente y todas las demás autoridades y vecinos que ya mencionaron que están aquí querido Arecho para mí es muy lindo estar aquí hoy por varias razones no solamente por todo lo que implica este lugar y la participación ciudadana que este lugar ha fomentado siempre y que ha mantenido a lo largo del tiempo que es el mérito mayor porque a veces las cosas se hacen con una muy linda intención pero las intenciones pueden decaer en el tiempo este centro nunca decae este centro es un lugar que todos pueden venir a visitar si les sobra un tiempito los que vinieron aquí a una escuela los que vinieron aquí a una jornada deportiva y esa invitación a nuclearse con otros siempre es absolutamente valiosa desde el punto de vista de la integración social así que eso me encanta pero además yo tengo familia política acá entonces voy a hacer algo que Wilson dijo el intendente dijo si habrá historia acá y si me permiten al final les voy a contar dos que son muy lindas que por supuesto me las contaron pero antes les quiero decir otra cosa a Willy Ray le hacía muchísima ilusión venir hoy como ya les explicaron su operación le impidió estar presente pero nos llamó ayer de noche desde un CTI llamó para que no fuéramos a dejar de hacer esto aquello lo otro y demás porque si esto tuviera mucho mármol y si hubieran unas columnas corintias maravillosas era muy fácil entender que por el valor estético la comisión de patrimonio lo hubiese declarado importante y monumento pero de pronto viene alguien distraído y mira así y dice parece simple es un techo relativamente bajo esto está sin revocar aquello es un mural torres garciano ahí capaz que se paraban un poco esa arenisca que importante el otro ese esmalte sobre chapa y ahí es donde a Willy Ray le hubiera encantado entrar en la rueda y explicar estas paredes despojadas en el año 1951 lo que tenían de mármol lo que tenían de joya lo que tenían de valor agregado era el poderoso proyecto social que encerraba no son las paredes las paredes se pueden volver a pintar les ruego que pinten con los colores originarios porque ya sé que hay un proyecto y que los colores originales de Torre García porque si no es capaz de bajar más allá y resolar amarillo ya saben azul el amarillo menos azul menos brilloso el ocre porque hay que saber sacarle a los colores elementales el máximo rendimiento esa era la escuela de Torre García y eso no es una cosa tan cara lo caro quizás fue Juanio Maciel Montiel perdón hacer el proyecto esbozarlo y ponerlo en mano de los obreros que trabajaron la arenica y lo llevaron a cabo hacer personalmente pintura sobre metal el otro que está más atrás mandarlo coser para decirlo de alguna manera con C de cocimiento a la misma empresa alemana que instalada Montevideo hacía ollas de gran prestigio entre las señoras y después venir acá y ensamblarlo como estuvimos charlando con la hija del arquitecto Domingo hace un rato eso tiene más valor pero sigue siendo una construcción muy sencilla la idea era que fuera sencilla la idea era que fuera sencilla pero repito como un poderoso proyecto para un barrio modestísimo como era el barrio Ferrocarril en donde se instalaron las piletas para lavar con agua fría y con agua caliente porque acá siempre hubo lavanderas por algo en la laguna lleva el nombre entonces las lavanderas podían venir a trabajar con sus hijos una necesidad de todos los tiempos que ahora cubren las escuelas de tiempo completo y los hijos podían tener un sacerdote atento un educador atento un maestro de deportes atento que entretuviera y enriqueciera ese tiempo porque la idea de Goyenola basado nada menos que la idea urbanística de Lewis Mumford el gran teórico que escribió la ciudad y otro libro maravilloso que fue la ciudad medieval decía las ciudades valen cuando están integradas así que no valía que el tren y la vía del tren separara este barrio modesto del pomposo centro entonces la unificación tenía que darse por una participación activa de los vecinos y la intendencia puso en mano de los vecinos esto sencillo y despojado que era una poderosa herramienta social entonces podían venir aquí a trabajar podían venir aquí a leer podían venir aquí a hacer deporte y yo tengo dos historias lindísimas que me hablaron a mí porque me las contaron gente de aquí del valor que tiene este lugar para todos ustedes por algo son tantos hoy esta mañana no solo porque Luis viene y quiere la selfie también porque necesita el lugar una tiene que ver con el padre que me encantó padre que estuviera porque yo no sabía si usted con estos fríos se iba a animar no vamos a decir la edad cierta poquetería pero eso no es cuanta me contaron que usted puso en manos de un jovencito de ojos claros ya un poco rebordete muy bajito ávido lector una historia sagrada que usted sabe para la tarea de planística y que fue tan grande el impacto que cuando llegó a ser el poderoso escritor que fue Tomás de Mato escribió como usted sabe muy bien las puertas de la misericordia así que cuando se viene aquí uno viene a jugar al fútbol pero a educarse a conversar con el cura pero a educarse y eso tiene un valor absolutamente extraordinario un aplauso para el padre y el otro cuento precioso que habla de cómo ustedes han mantenido y habitado este lugar me lo hizo mi cuñado que vive en Buenos Aires hace 50 años y se fue y empezó a irse viniendo acá y se fue para ser un exitoso jugador de Beles Arciel durante muchos años un campeón hasta que alguien le rompió no sé qué menisco o qué pedo y bueno y después se convirtió en un ciudadano común pero hasta ese momento fue durante 5 años un gran campeón de fútbol y orgullo de su familia él me contó yo con 11 años comencé a jugar en fútbol aquí en el centro de barro y había un maestro de deportes el maestro Latierro que venía con su señora y que decía ustedes si ganan tienen un premio de esto y sacaba del bolso morosamente la ropa que el fin de semana anterior habían llenado de barro y de tierra morosamente limpia lo había levado él la señora habían hecho todo con infinita dedicación y amor y él dirigía el cuadro de fútbol él dirigía el partido el maestro Latierro los premiaba cuando ganaban y el premio era la plata para ir a ver cine la matiné del domingo esa matiné que nos tomó tanto de fútbol esas dos pequeñas y grandes historias que me hicieron llegar unos y otros tengo más dos ya el suficiente tienen que ver con el espíritu con el que Goyenola diseñó este lugar porque el diseño intelectual de este lugar es de Goyenola y la concreción arquitectónica es de domingo y el diseño era un lugar donde los vecinos dirijan sus propias necesidades eso que ahora se llama autogestión un lugar donde conversen discuten donde enforjen ciudadanía aprendan a tener espíritu crítico todo el tiempo aprendan a gestionar las cosas pequeñas de un barrio para después comprender mejor las cosas gigantescas del país y sepan cuando votan lo que votan eso es educación cívica así se llamaba cuando llegó al liceo hace muchos años el lugar tiene que ser además un sitio para enfrentar las dificultades por venir porque Goyenola sabía que estábamos saliendo de una burbuja económica magnífica que tuvimos durante la segunda guerra que nos permitió vender muy caro nuestros productos pero que ya estábamos pese a que veníamos saliendo de la guerra de Corea ya estábamos saliendo de la enorme crítica que le hacían los norteamericanos que compraban nuestra lana a nuestra lana por tirar abajo su sector estábamos saliendo de lo que se llamó la industria sustitutiva de importaciones que nos dio ganancias bastante fuertes pero que dejó de darlas alrededor del año 53 cuando esto se inauguró se empezó a construir en el 51 en el 53 la crisis ya se veía así que había que enfrentar los malos tiempos preparando no hay forma mejor que preparar a la gente con la educación la cívica para saber cómo dirigir los destinos de un país y la educación formal y las normas juntas y se entreveran todo el tiempo dígame si hoy no aprendimos todos un montón de cosas el presidente que es siempre muy piropiador esencialmente piropiador de lo que vale la vida que son las formaciones y las emociones me dijo vengo a aprender contigo hoy y yo vine a aprender con todos ustedes es una cadena de aprendizaje permanente y ese concepto era de bollenola este lugar tenía que ser para aprender todos y aprender siempre permanentemente no terminamos de formar un punto una de las cosas lindas que aprendí hoy vino de la mano de la emoción porque alguien me dijo ¿sabe que está Sonia? Sonia está sentada ahí y Sonia tenía 14 años y como era buena alumna le encargaron en el liceo hablarle a los niños que ya ese día había muchos acá así que gracias y un aplauso para Sonia agradecemos las palabras de la subsecretaria de este motivo de presentación y ahora nos invitamos a disfrutar de un espectáculo artístico a cargo de la escuela de danza y ballet folclórico rumbo norte de aquí de la ciudad de Tacuarembó que nació en el año 2011 y que está dirigida por Álvaro Huella disfruten este espectáculo muy bien a numerous